Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo un juego muy particular, pero antes de nada recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy se llama Hyper Jam y es una especie de snake, es decir, tenemos que ir recoleccionando manzanas, por así decirlo, pero conforme pasan los niveles nos atacarán láseres, bombas, minas y toda clase de inventos para intentar pararnos. Este juego que tiene una curva de dificultad bastante chula, como os digo, se llama Hyper Jam y lo tienes disponible en Itch.io de manera gratuita. Lo que vais a ver ahora es mi run y os animo a que intentéis superar mi puntuación. Nada más chicos, os quiero mucho, un abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.